El trabajo legislativo en equipo continúa y se fortalece, proporcionando soluciones eficientes y eficaces a los guatemaltecos para continuar construyendo el desarrollo. El diputado Felipe Alejo citó a autoridades de la Distribuidora de Electricidad de Oriente de Orsa, así como representantes comunitarios del municipio de Teculután, Zacapa, para continuar el proceso de intermediación a favor de los pobladores del área que han sido afectados por la inestabilidad en el servicio de energía eléctrica. Por su parte, el diputado Vasny Maldonado, representante del distrito de Xuchitepeques, citó a autoridades de la Procuraduría General de la Nación de dicho departamento y con la viceministra administrativa de Educación, para fiscalizar los avances en la investigación por el fallecimiento de un estudiante en un instituto de la localidad mencionada. Además, los diputados Víctor Guerra, Félix Valencia, Fernando Cordón y Raúl Solórzano citaron a autoridades del Ministerio de Comunicaciones, así como de Caminos y de Covial, para dar seguimiento al proceso de fiscalización de los avances en el mantenimiento de diferentes tramos carreteros en los departamentos de Quiché, Zacapa y El Progreso. En una segunda sesión de trabajo, estuvieron con autoridades del Fondo de Desarrollo Social, para intermediar por la perforación de pozos de agua potable para las aldeas Quebrada Grande y Santa Lucía-Losocotes, San Arate, El Progreso. Y para dar seguimiento a temas relacionados al seguro obligatorio en los vehículos automotores, servicios de transporte de pasajeros, taxis, entre otros, el diputado Juan Francisco Mérida se reunió con representantes de la Sociedad Civil y de la Municipalidad de Sololá, Quetzaltenango, Misco, Petén, Retaluleu, Altaverapaz, Escuintla, San Marcos, así como representantes de diferentes organizaciones indígenas y campesinas y directivos de la Asociación de Transportistas a Nivel Nacional, de Tuk-Tuk y de Uber. En el Congreso Dinámico y Transparente, seguimos trabajando, comprometidos con el desarrollo de los guatemaltecos. Congreso de la República